Esto es Petrobras Brasil en Argentina. No hay mucho que dedicar a lo que hablamos la semana pasada. Básicamente habíamos mencionado que el exabepto que habíamos tenido en las partes del canal acá en la parte superior, normalmente en Argentina siempre se condice con una búsqueda del soporte mínimo del canal opuesto y vemos que se alcanzó el día 22 de junio. Básicamente fuimos casi ahí. Nos quedamos un poquito cortitos, pero básicamente porque nos apoyamos en el soporte de 75 pesos, que estaba llamado a ser un soporte interesante. El día martes apareció un tráqueo de reversión, pero fue anulado rápidamente y estamos al límite de generar una señal de compra. Vamos a maximizar esa zona. El gráfico apunta a un 70% de probabilidad de nuevo máximo, lo cual en este momento es un poquito más alta, es 76 o 77% de probabilidad de nuevo máximo respecto de este pivot. Y en términos de objetivo temporal tenemos que ver que deberíamos respetar el canal. Entonces estamos apuntando a medida que nos movemos en el canal para superar ese punto, estamos hablando de principios de julio básicamente. Más concretamente dos o tres de julio. Si mantenemos la velocidad actual incluso sería un poquito más tarde, el 7 de julio. Es decir, el objetivo temporal se puede poner moviéndonos por la parte superior del canal a ver cuándo superamos este pivot de aquí. Tenemos, digo, un 75 o 77% de probabilidad. Espere que me fijo, 77,8% de probabilidad de nuevo máximo. Y si se mantuviera firme en los próximos días podría generar una señal de compra. El sistema secundario tiene señal de compra ya, el sistema primario todavía no. El sistema primario son las medias, hay un video de YouTube al respecto, así que no hace falta que lo explique. Pero básicamente se respetó la zona de mínimos del canal, esta parte del soporte dinámico, más el soporte de 75, lo cual permitió este buen try. Porque fue desde la zona de 75 hacia un máximo de 82,30 el día viernes. Y lo más probable es que continúe al alza generando una señal de compra. Con cuidado en la zona central del canal porque podría ejercer cierta presión de resistencia antes de lograr la continuación hacia la parte superior del canal. La probabilidad es buena para generar un nuevo máximo, 77% es una buena probabilidad de nuevo máximo respecto a este pivot que tenemos aquí. Recuerden que la probabilidad solamente indica que llegaría a esa zona, no necesariamente que va a subir en un importe definido. Pero básicamente podemos, una vez que se... Con esta probabilidad de 77% más el soporte efectivo de 75 en la zona de la base del canal, podemos especular con que recorreremos el canal al alza mínimamente por última vez. Pero lo importante es que tenemos un objetivo bastante bueno. De todos modos, yo esperaría una confirmación de señal de compra respecto a las medias. Es decir, muchas veces me preguntan dónde me jugaría yo en un gráfico. En PTVA ya lo dije en otras ocasiones, en otros niveles. Yo me hubiera jugado en esta parte, en la parte de base del canal, y hubiera puesto un stop un poquito más abajo del canal, y hubiera montado el movimiento. Ahora que el movimiento ya tuvo lugar, porque si nos fijamos en 75, 82, ya es una suba interesante. Ahora necesitamos una señal de compra definida para montarnos al alza, y para montarnos a la baja necesitamos un quiebre decisivo del canal. Fíjense que el que se jugó en 75, ahora simplemente acompañando el movimiento del canal, incluso con un stop del tipo trial, que siga las cotizaciones, ahora si lo sacan en los próximos dos días, a menos que haya un gap furioso, cosa que dudo, terminaría ganando plata igual, porque la base del canal tiene pendiente positivo. Así que el momento de jugarse era el día que tocó 75. Yo prefería Tenaris para una jugada de ese tipo, pero de todos modos se dio, lo más probable era que se dieran las dos o en ninguna, pero Tenaris me gustaba más. Y ahora que el que se jugó ya tuvo lugar, ahora hay que esperar una señal de compra decisiva, o una señal de venta con quiebre del canal a la baja decisivas, antes de tomar una decisión operativa, porque realmente el momento de jugarse era este y no otro. Así que ahora habrá que esperar a ver si realmente la probabilidad del 77% de nuevo máximo habilita una continuación al alza para aprovechar esta buena compra en el nivel de 75.